José Antonio Mid Curibreña, candidato presidencial de la coalición Todos por México, agradeció a la panista Eufrosina Cruz su decisión de votar por su proyecto. La mañana de este jueves, Eufrosina Cruz argumentó en entrevista radiofónica que es tiempo de darle certidumbre y estabilidad a los votos. Y exigió una nueva agenda para el desarrollo integral de pueblos y comunidades indígenas. Respecto el abanderado de los partidos revolucionario institucional, PRI, Verde Ecologista de México, PVM, y Nueva Alianza, le agradeció en su cuenta Twitter arroba José Meadec, su apoyo y su confianza. Admiro tu incansable compromiso con una nueva agenda para el desarrollo integral de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Puedes estar segura de que también es mi compromiso. Bit.ly barra 2S, escribió. Opinión ante la ausencia de Margarita. Eufrosina Cruz, Mendoza, Aclermas.